Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencido De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Siempre volverás una y otra vez Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Porque te extraño Mi amor, te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Siempre volverás una y otra vez Y aunque ya no sientas más amor Y por mí solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Porque te extraño Porque te extraño Mi amor, te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Bien, ahí quedó por ahí costumbres Gracias 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 Gracias.